El Ministerio Público, dado que solamente en esta sesión se estudiarán los principales motivos con los cuales se han dado determinada sentencia en este largo proceso. Muy bien, el Ministerio Público fue en una acusación en contra de Omar Julio Cambiaguilar, del Frente Comisionarente, Juan Jesús Lito Lizarra, Reynaldo Valdo Díaz Chilo, como coautores, hijos de Luis Ríos Sánchez y Sando Constantino Martínez Arrón, como cómplices primarios del delito de colusión, previsto en el segundo párrafo del artículo 384 del Código Penal, en un agravio de la Municipalidad Digital de Antioceso Alegre, representado por el Procurador Público de la Contraloría General de la República. Para hacer la precisión, que el 384, al momento de haber ocurrido los hechos, fue modificado por la Ley 26.713. El mismo que señala lo siguiente. El funcionario servidor público que en los contratos, suministros, licitaciones, concurso de precios, subastas o cualquier otra operación semejante en la que intervenga por razón de su cargo o comisión especial, defrauda al Estado o entidad u organismo del Estado, según ley, concertándose con los interesados en los convenios, ajustes, liquidaciones o suministros, será reprimido con pena privativa de la Lígata, no menor de 3 ni mayor de 15 años. Dicho lo anterior, vamos a especificar los fábricos atribuidos a uno de los procesados. El Ministerio Público en contra de Sandro Constantino Martínez Serrón señala que colaboró dolorosamente en un delito por lo su ajeno, quien es ingeniero de sistemas y conformado en la norma G-030 de Arreglamento Nacional de Edificaciones del Prociclo 11, establece como responsable de proyectos especializados a hospitales como redes de información y otros a profesionales especialistas de la norma. Señala además el Ministerio Público que el proyecto técnico deberá ser firmado y señalado por un ingeniero electrónico o de telecomunicaciones colegiado y habilitado por el Colegio de Ingenieros del Perú. Pese a ello, aceptó la contratación como consultor realizada por la Municipalidad de la Universidad de Alto Cien Valende sin ninguna licitación y realizó el proyecto de la obra. El 12 de julio de 2011, el investigador suscribió un contrato indebidamente de no tener la condición retenida por la norma antes citada. En lo que respecta al señor José Luis Río Sánchez, que también tiene la calidad de cómplice primario según la posesión fiscal, señala el Ministerio Público. Como representante legal de las empresas Soluciones del Perú S.A. y Andina Tecnología Partners INC, las que conforman el Consorcio de Soluciones Andinas, que fue octetor de beneficios ilegales concertados, dependiendo que la participación de que es previamente acordada de forma ilegal constituye otro de los elementos subjetivos indispensables de tener identificados a la Municipalidad del Consorcio Ejecutor del contrato derivado de la licitación pública número 001-2012-CE-M-DASA, conducta que tuvo por beneficio, por finalidad, un beneficio por la celebración del contrato y los pagos que se efectuaron por prestaciones excesivamente valorizadas conforme al mercado y sin observación. Ahora pasaremos las imputaciones del Ministerio Público a los coautores. Don Reinaldo Valdo Díaz Chilo, gerente del Servicio Comunal y Social, designado del Parlamento de 2011, y presidente del Comité Especial de la Licitación Pública número 001-2012, y 11-E-M-DASA. Cabe resaltar, por parte del despacho, que esta licitación ha dado origen a este extenso proceso. Señala que el señor Díaz Chilo, vializó la contratación del consultor que elaboró el expediente técnico con términos de referencia diferentes al proyecto del candidato viable. Asimismo, participó el Comité Especial que elaboró bases estableciendo como objeto del proceso la adquisición de bienes, no obstante que su sustento es el expediente técnico que lo considera como obra. De lo que corresponde al señor Juan Jesús Pérez Chilo, es sugerente de logística y servicios generales de la entidad, designado el 5 de enero de 2011, y también miembro del Comité Especial de la Licitación 001-2012. Señala la imputación fáctica atribuida por el Ministerio Público que no consideró el presupuesto de la obra consignada en el expediente técnico aprobado para la revisión del valor referencial del proceso, no obstante y sin responder cotizó directamente con empresas relacionadas entre sí, tanto para la contratación del consultor que elaboró el expediente técnico del proyecto, como la contratación del proveedor que se encargaría de la implementación y impuesta en función del mismo. El señor Daniel Freire Gómez Benavente, gerente municipal de la entidad desde el 1 de enero de 2011. Señora del Ministerio Público, que de forma intencional en el ejercicio de sus funciones aprobó el expediente técnico del proyecto que modificó al declarado viable en el año 2008, sin sustento alguno y sin contar con el visto bueno del jefe de división del proyecto de inversión. Asimismo aprobó el expediente de contratación y las bases administrativas de los procesos de contratación en el que se estableció como objeto del proceso la adquisición de bienes, no obstante que fue el mismo quien aprobó el proyecto en el cual se consideró que la modalidad de ejecución de la obra era por contrato. El señor Omar Julio Candia Vila, alcalde de la Municipalidad Distrital de Alto Cerva Lévere, de la gestión de 2011-2014. Imputa el Ministerio Público. Dejar de observar una comunicación del OCE, por medio del cual dicho organismo opina en el proceso de licitación pública 001-2012, se le trae nulo, en el que participa únicamente el Procesor de Soluciones Andina a causa de la no integración de las bases y garantía de la Carta Finanza, que sólo estaba a nombre de una de las empresas consorciadas, Soluciones de Perú-SAC. Obitir intencionalmente la declaratoria de nulidad de oficio formulada por la empresa Electronic International Security, S.A., el INSE, a pesar que manifiestamente se sustentaba la transgresión normativa. Dar trámite desde su despacho sin observación alguna a la Carta Finanza, número 010-320-052-28-1-004, alcanzada por el consorcio, pero que no garantizaba al mismo sino sólo las soluciones de Perú-SAC, como se indicó anteriormente. Dejar de actuar intencionalmente frente al incumplimiento contractual del consorcio, a pesar de las entidades competentes de edad y los inviernos de no conocer dicho extremo. Inobservar el procedimiento de pago total, más aún si se considera que el tipo de ejecución contractual sería bajo la modalidad de diálogo del contrato, a pesar de conocer tales circunstancias y tomar conocimiento de ello nuevamente al día de la declaración de la obra, el procedimiento contractual del consorcio, ocho días antes del timpado por la totalidad de la obra. Y dejar de observar la idealidad de la modificación de la forma de pago del contrato, no obstante haber tomado conocimiento previo de sus antecedentes, la misma circunstancia también según respecto a la modificación del proyecto referido al tipo de resolución. De manera sucinta, son los cargos específicos formulados por el señor representante del Ministerio Público en contra de los suscitados procesados. El despacho ha decidido dar los principales fundamentos respecto a, primero, a los señores Alessandro Constantino Martínez Arrón, José Luis Río Sánchez, Reinaldo Valdo Tía Chilo y Juan Jesús Lípez Rezano. Dado que las conductas atribuidas por el Ministerio Público se concatenan íntimamente respecto de estas cuatro razones. Alse resaltar el despacho también, antes de iniciar, que se desnúe un comité especial para llevar adelante esta licitación 001-2012, la cual estaba conformada por el profesor Reinaldo Valdo Tía Chilo, acusado en el presente proceso. El ingeniero Juan Jesús Lípez de Izagra, acusado en el presente proceso. Y el señor Fortunato Ramírez Azul, que el Ministerio Público no formuló acusación en contra de la indicada persona, pese a que también formaba parte de este comité especial. ¿Se ha evidenciado a lo largo de las sesiones que van a sacar? Por ejemplo, lo siguiente. En este caso está probado que la empresa Next News Technology, JASAC, representada por su gerente, Guillermo Rodríguez Sánchez, mediante comunicación de fecha 13 de diciembre de 2012, señala que su empresa no participó en ninguna cotización. Quiere decir que esta empresa no hizo, no hizo, no realizó ninguna propuesta para llevarse a cabo la licitación 001-2012. cosa que sí realizó o que se le tomó en consideración con el señor Juan Jesús Lípez de Izagra. Asimismo, se tiene que la empresa de soluciones del Perú, que es representada por el señor José Luis Lípez de los Sánchez, que es el representante de soluciones del Perú, siendo esta al final la empresa ganadora de la mano. Debe tenerse en consideración también que esta empresa fijó como dirección la avenida principal 229 de Sabanía. También es de resaltar por parte del despacho que el señor Sandro Martínez Sarrón también fijó esta dirección. Por otra parte, haciendo un capítulo respecto a las entidades que supuestamente cotizaron para la licitación 001-2012, se tiene la empresa Podermet, representada por la esposa de José Luis Lípez de los Sánchez, otro de los procesados, la señora Jésica de Milagro, la policía. Siendo que la empresa que está representada por José Luis Lípez de los Sánchez, soluciones del Perú, realiza aportaciones a favor de Jésica de Milagro, la policía, en el 10 de noviembre del año 2002, aportaciones del segundo, lo cual evidencia para el despacho una íntima relación entre el señor Río Sánchez y el señor Luis Lípez de los Sánchez. Como se ha señalado, el acusado Lípez de los Sánchez regresó a las policías en vía telefónica y además también, ello por declaración de este ministro, y debe de precisar también por parte del despacho de que se pudo advertir la relación entre las empresas de soluciones del Perú S.A. y Podernet S.A., ya que consignado el mismo número de P.A. Adicionalmente a ello, se indica también que estas cotizaciones no fueron presentadas vía conducto regular, sino que fueron entregadas personalmente, y este nombre de las empresas se realizó o se consultó al señor Sandro Martínez Sarrón, que incorporó en el nombre de las mismas, pese a que su vínculo laboral con la institución, con la municipalidad de José Manuel Lípez, ya había concluido. ¿Consepuencia para el despacho? Si bien es cierto, las defensas han hecho bastante hincapié en que no existe prueba directa respecto a una contactación telefónica, un mensaje de texto, un correo, y han hecho hincapié sobre el recurso de unidad número 1722 del año 2016 del Santa, el despacho considera que efectivamente la indicada resolución sí permite hallar culpabilidad por prueba inicial. En el artículo del despacho, en cuanto a estas cuatro personas que ya se han señalado, existe responsabilidad, por lo tanto, son un deseo de una sanción que se indicará posteriormente. En lo que respecta al señor gerente municipal, Daniel Frey Gómez, se han señalado anteriormente las imputaciones fácticas que le son atribuidas por el Ministerio Público. Al inicio del juicio oral se ofreció como prueba nueva. Bueno, en este estado el despacho también debe hacer hincapié de que la fuente, el origen que ha dado inicio a la acusación fiscal y a este largo proceso es el informe de Contraloría efectuado por la licitación 001 y otros puntos. Esa ha sido la base fundamental por la cual el Ministerio Público ha formulado la acusación y el traído a juicio a los señores acusados. Dicho esto, el despacho ha tomado en consideración respecto al señor Daniel Frey Gómez, el presidente municipal, la resolución número 162-2016-CG-TSRA-Primera Sala del Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas en el procedimiento administrativo sancionador de la Contraloría General de la República. En la misma, entre otras personas, el señor Daniel Frey Gómez de una vente ha sido investigado por los mismos hechos por los cuales el Ministerio Público lo ha traído a juicio. Si bien es cierto, si ha resaltado por parte de las defensas técnicas determinados párrafos de esta resolución, el despacho tiene la obligación de haber leído y conocido toda esta resolución. Efectivamente son los mismos hechos por los cuales el Ministerio Público lo ha traído a juicio. En este proceso, por efectuado por el Tribunal Superior de Responsabilidad de la Contraloría General de la República, órganos que ha tratado de realizar el informe de origen a esta causa, el señor Daniel Frey Gómez de una vente fue absuelo. Ello con fecha 20 de septiembre del año 2016. Consecuentemente el despacho en la sentencia integral va a efectuar un análisis más detenido respecto a los fundamentos que ha tenido en consideración para, en el caso de este señor, convencionalmente determinar una sentencia de carácter absoluto. ¿Muy bien? Pero sí, ahora nos corresponde determinar la responsabilidad o no del señor Omar Julio Cambia Aguilar. Bueno, vamos a desplegar las imputaciones efectuadas por el Ministerio Público. La primera, dejarnos de dar una comunicación de 12, por lo menos de la cual, dicho lo mismo, final del proceso de licitación 001-2012, se declara el mismo. Debemos determinar primero que, mediante oficio de guión 431-2012, de fecha 28 de marzo de 2012, que obre en el expediente judicial a FOPAS 1235-1236, la OSI no indicaba al imputado, alcalde de la municipalidad, o no solicitaba, o no pedía, o no exigía, la anulidad de la licitación 01-2012. Lo que efectuaba este oficio, lo que solicitaba este oficio, era que se remitan unas copias que se necesitaban para realizar la investigación. El Ministerio Público, los celebrados iniciales y sus celebrados declaraciones, señalaron que la OSI comunicó respecto de la nulidad, solicitó la nulidad de la licitación 01-2012, lo cual, mediante este oficio de 431-2012, no fue así. El espacio también tiene en consideración la declaración efectuada por Matarito Noelia Soto Tejada, quien, a lo largo de las declaraciones, de su larga declaración en juicio, ha señalado que la OSI sí tenía la posibilidad o la capacidad de solicitar la nulidad de la licitación que se estaba realizando. Pero en este caso, no lo hizo. También, en la propia declaración de la perito Noelia Soto Tejada, perito de la Contraloría, acabo de precisar, indicó que la nulidad del contrato de la licitación 01-2012 ya no se podía realizar. Ello debido a que el contrato en sí ya se firmó el 9 de febrero de 2012 y la comunicación del OSI llegó a la municipalidad el 23 de marzo del año 2011. Según establecido en el artículo 56 de la Ley de Contrataciones del Estado, se establece que ya no era posible realizar o efectuar la nulidad respecto a este consulado, dado ya que se efectuó o ya se firmó el 9 de febrero de 2012. Muy bien, continuamos. También se indica que la empresa INSE solicitó celebrar la nulidad del contrato firmado en la fecha ya señalada. Pero de la verificación de la prueba actual del juicio oral y que obra a FOPAS 1232 a 1234, efectivamente la empresa, el INSE, solicitó la nulidad de la contratación. Pero esta solicitud de nulidad fue presentada directamente al OSI, en la ciudad de Lindo. Consecuentemente no fue solicitada directamente a la municipalidad de la 12 de marzo del año. Otra de las imputaciones efectuadas por el señor representante del Ministerio Público es haberle dado trámite a la Tarta Fianza número 010-32052-8-004. El despacho debe tener en consideración o tiene en consideración lo establecido por la Florente de la Unión de Municipalidades, en la que se especifican las funciones del alcalde, dentro de las cuales no se encuentra la de tramitar las cartas fianzas. Estas se deben de revisar mediante tesorería. Sí, también lo recalcó la perito Soto Tejano, ante una de las preguntas de las defensas técnicas. Debe precisarse de manera de ilustración por parte del despacho de que estas cartas fianzas son presentadas al vencimiento de las defensas. Esto quiere decir que estas son presentadas al inicio de la etapa propuesta hasta la institución de la ONU, las cuales son renovadas al vencimiento de estas por la misma institución bancaria. Se ha establecido o ha fundamentado el Ministerio Público que las cartas fianzas debían de haber sido otorgadas por la institución bancaria donde de los dos empresas ganadoras que formaban el consorcio. En esta oportunidad sólo estaba la nombre de uno. Se hizo especial énfasis que, de acuerdo al artículo 145 del Reglamento de la Ley de Constituciones del Estado, en su parágrafo tercero, señala que los integrantes de un consorcio, como es el caso de la empresa que ganó la legislación en 2012, esta parte es a medida por el despacho, responden solidariamente. En consecuencia, si hubiera existido alguna irregularidad de parte de la empresa a la cual estaba solamente señalada la carta fianza, la Municipalidad pudo haber ejecutado o demandado a AMAS, dado que según este artículo 145, respondían solidariamente. La siguiente diputación se refiere al procedimiento de pagos. Dice el Ministerio Público, la licenciada no era Soto. Sí, de lo que el ente encargado del pago de bienes y servicios en la Municipalidad es el área de bienes y servicios. Y ante la pregunta directa de la defensa técnica de el acusado de la realidad, este índico, ella indicó la película que no ha participado en efectuar el pago respectivo. En consecuencia, esta imputación también no ha sido acreditada en el pago de bienes. Por estas consideraciones, que como se indica nuevamente, serán ampliamente desarrolladas en la lectura integral del despacho, considera en el caso de Omar Candia, absolutamente. La decisión es la siguiente. Por este argumento, el Ministerio de Justicia en nombre del pueblo de quien amane esta facultad constitucional resuelve. A. Absolver a Omar Zulio Cán de Aguilar y Daniel Freddy Gómez nuevamente como coautores del delito de corrupción previsto en el segundo párrafo del artículo 384 del Código Penal modificado por la Ley 26.713 vigente en momento de los hechos en agrario de la Municipalidad Digital de Alto Cepa, representado por el Procurador Público de la Contralaría General de la República. B. Ligar a Juan Jesús Lípez Lizarra, Reinaldo Ubaldo Díaz Chilo como coautores y José Luis Ríos Sánchez y Sandro Constantino Martínez Serrón como cómplices primarios del delito de corrupción previsto en el artículo 384 del Código Penal modificado por la Ley 26.713 vigente en momento de los hechos en agrario de la Municipalidad Distrital de Alto Cepa, representada por el Procurador Público de la Contralaría General de la República. Les impongo ocho años de pena privativa de la libertad con el carácter defectiva, la misma que deberá cumplir el establecimiento penitenciario que decide el INPE, la cual deberá cumplirse una vez que la presente resolución sea declarada a fin. Asimismo, hay acusaciones de los juicios respectivos para el impedimento de salida del país de los citados sentenciados.